Hay el Caravanseray, este del jabón. Acá está el Caravanseray, el conarco. Es idéntico al de Sidón, este. El Caravanseray es del siglo XVII, del periodo otomano. Y siempre funcionaba como se vendía jabón. Hay iglesias, pero a veces no vamos porque no tienen un valor histórico. Son todas nuevas. ¿Cuáles son las iglesias? Aquí están. Se ve el campanario por allá. Este es San Miguel. ¿San Miguel? San Miguel. Y hay San Nicolás. San Nicolás. San José. El barrio. Para atrás. Y el mismo pasa por aquí. Hay la visita al Bortasi. Es una de las más voluntad. Allá está. Al tanto del barrio. Es del siglo XX. El barrio. Amán a este tiempo podemos entrar a visitarle a la iglesia. Han el Azka. Han el Mosriyun está detrás del Caravanseray. Es de los egipcios. Era o de las cosas que conocían o la nacionalidad del gente. Vamos a terminar la fornita. 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 Esta fornita. Estamos entrando la fornita. Vamos a brincar. Vamos a terminar la fornita. Vamos a brincar.